Es de una impresionante importancia. Primero que lo logramos. Están reunidos más de 500 emprendedores de la provincia que empiezan el camino de los sueños. Y yo les pido a ellos que soñemos en el éxito. Nos capacitemos para el éxito. Para que cada emprendimiento sea exitoso. De tal manera que el éxito de cada uno de ellos sea el éxito de San Luis. Que el trabajo de cada uno de ellos va a significar una fuente de trabajo propia y generalmente necesitan algún colaborador. Y una fuente indirecta de trabajo. Así que me parece a mí espectacular. Además, el dinero circula en San Luis. Y el segundo éxito es que está en la agenda del gobierno. Muchos de los productos que ellos fabrican que están referidos a los alimentos pueden ser parte del precio de San Luis. Si nosotros tenemos alfajores, si tenemos dulces, si tenemos pastas, podemos irlas incorporando en el precio de San Luis y mostrarle al país que podemos vivir mejor y que nuestro pueblo, los productores pueden producir mejor y nuestro pueblo recibir con mejor precio esa mercadería. Vamos a hacer un foro especial de mujeres. El 22 de julio, foro especial de mujeres en este mismo lugar. Y bueno, el gobernador marcará la agenda y el foro marcará la agenda y tendremos que hacer muchas cosas nuevas, novedosas, importantes, interesantes. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Unidos vamos a lograr muchas cosas. Gracias. 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 Gracias.